820 dividido por 5, 8 no es menos, por lo tanto con 8, 5 multiplicado por qué número es el próximo número, 8, pero no más, 5 multiplicado por 2 es 10, 10 es más, 5 multiplicado por 1 es 5, es no más, ok, substituir, siguiente, 32, 5 multiplicado por 7 es más, 6 multiplicado por 30, no es más, ok, substituir, siguiente, 20, 5 multiplicado por 4, 20, no es más, ok, substituir, 0, next, that is not number, therefore finish it, ok, 820 dividido por 5 es 164, 4 rated por 2, 20, no es más, ok, substituir,ide favorito por 1, 2, 1, 2, 2, 2, the 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Gracias.